Y así hemos venido ajustando el gobierno para que el presupuesto no se quede en el gobierno, sino se use para ayudar a la gente. Imagínense cuánto nos ahorramos con los gastos de publicidad, cuántas becas para jóvenes de familias pobres, todos los ahorros para los programas de bienestar, que quieren quitar. Como de esto no hablan en los medios convencionales, ¿por qué no vuelves a poner lo de ayer? Y nos das oportunidad de una vez para sacar la sexo. Y seguimos. Nada más la parte esa donde, ¿sí? Porque esto no lo sabe la gente. Y son los conservadores muy hipócritas. Lo que pasa, que son tan reaccionarios, que les sale del alma. No, lo ocultan. Porque así piensan todos. Así piensan. Como lo que vamos ahorita a ver. Nada más que lo ocultan. Bueno, ¿qué sucedió cuando se votó en la Cámara de Diputados de que se elevara a rango supremo lo de la pensión para los adultos mayores? Pues los del PAN votaron en contra. Pero se dieron cuenta de que habían cometido un error porque habían actuado de manera sincera, dando a conocer su forma de pensar. Entonces, pasa al Senado y ya no. Se dan cuenta y dicen, no, votamos también, a favor. Ahí ya votaron distintos. Porque ahora alguien les dijo, seguramente a sus publicistas, ¿cómo vas a votar en contra de que se le entregue la pensión a los adultos mayores? Pues votaron en contra a los diputados. Pero ya en el Senado, no. Es lo de Fox. Lo tienen en un mensaje en donde se atreve a decir que él fue el que creó lo de la pensión. Se atreve a decir porque son cínicos, caradura, mienten como respiran. cuando ese programa lo creamos nosotros, cuando fui jefe de gobierno y es de dominio público y se puede probar. Ah, pero ahora hay mensajes de publicidad y como el INE les permite y el Trifle también que digan mentiras y a ellos no los sancionan. incluso que que se lancen en contra mía hasta en esos mensajes y el INE, el Tribunal, eso no lo ve. entonces se atreve a decir eso, pero al mismo tiempo ya cuando está caliente y actúa con autenticidad como lo que es, dice esto, esto es para los que se benefician con un derecho porque no es una dádiva, es un derecho del pueblo. Nosotros lo que queremos es que se establezca un estado de bienestar, que el ser humano tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Esa es la diferencia con la derecha. Ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es la superación personal. Apúrate, apúrate, apúrate porque este vas a llegar hasta mero arriba. son muy pocos los casos en donde los potentados muy pocos han llegado a acumular grandes fortunas sin corrupción, sin el apoyo. del gobierno sin el tráfico de influencia. Yo siempre comento que cuando estábamos en la escuela y tomábamos las materias de marxismo, nos hablaban de la plusvalía y de cómo se acumulaba el capital y de cómo esa acumulación de capital se producía porque había una explotación al trabajador. Se obtenía una ganancia y esa plusvalía le quedaba al burgués que explotaba al proletario y así funcionaba el capitalismo. En México no necesariamente el capital se concentró en unas cuantas manos con ese sistema de explotación del trabajador. En nuestro país las fortunas más grandes con excepciones se hicieron al amparo del poder público mediante la corrupción, mediante el tráfico de influencias, mediante la entrega de bienes nacionales, de bienes de todo el pueblo a particulares, como se hizo en el tiempo de Salinas, que a sus allegados les entregó los bancos, les entregó las minas, les entregó las empresas que eran del pueblo de México y eran de la nación. Y ahí se creó una nueva oligarquía, un grupo compacto. Pero, ¿cuál es el discurso de estos hipócritas? Es decir, apúrate, 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 que con esfuerzo vas a llegar. ¿Eh? ¿Eh?